Arrancó Daniel, arranca Daniel, vamos Daniel, vamos Daniel. Muy bien, me lo enrostraste en la cara, muestramelo ese. Hermoso Daniel, el primero que saca Daniel, gran pescador Daniel. Vamos todavía, acá estamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, acá está, el primero de la mañana, vamos por más grande para arrancar. Lindo pescadista. Está lindo, lindo pescado. Vamos. Pero vamos a seguir por lo más grande. Sí, 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 chau, chau, nos vemos, hasta luego. Ahí viene Rubén. Mirá, 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 mirá cómo baila la conga. Lindo pescado, ché. Muy bueno, muy bueno. Seguimos, seguimos. Mirá, mirá, mirá el chino, mirá, 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 no podés controlar, no podés controlar. Mirá, 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 mirá. Mirá qué gurín, mirá. ¡Oh, loco! Impresionante, pelicado. Bien, 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 bien. Mirá, mirá, mirá Pablo, mirá. Mirá, mirá qué pescado hay ensalada grande. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 ahí va el copo, mirá. ¡Oh, qué pescado! ¿Por qué no te vas a sacar? ¡Qué pescado! Sí, a ver, muéstrenme. Ahí va, ahí va, ahí va. Abajo, ¿eh? ¿Abajo? Mirá, 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 mirá qué pescadaso. ¡Wow, impresionante! No me salió. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Qué lindo pesquerrey. ¡Qué hermoso pescado! ¡Qué hermoso! Mirá lo que es eso. Divino pescado, ¿eh? ¿Quién lo va a sacar? ¿Quién va a ser? ¡Rubén! Si vos buscás un buen guía, mirá lo que es machote, ¿eh? ¡Ah, la pelota! Muy bueno, muy bueno. No me entra, no me entra la filmación. ¿Qué lees? Pará, gordo, vení. Mirá, vení, vení. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. No, no, si. Levantá, no le voy a tragar otra concha. ¡Muy bien, Pablo! ¡Qué pescado, qué pescado! ¡Ay, nada, qué haces! Mirá, mirá, mirá. ¿Sabés con qué? Filé. ¿Sí? Más abajo, ahí, ahí. Guarda, 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 guarda. ¡Ah, ahí te lo voy a enchar! Pará, pará, va de vuelta, no, va de vuelta. Ah, que voy a enchar el vuelo, no importa. Ahí te lo mando, poné abajo el coso. Guarda, guarda, guarda. Bueno, 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 para, para, para. Seguimos filmando, ¿eh? ¿Qué era, José? Pará, pará. Esas son. Guarda. ¿Verdad? Bien. Bien, ahora sí. Filé, che. Mirá. Oscarcito. Bueno, gente, el pescador te ve. Mire qué pescado. Mirá, impresionante el pescado. Y venir acá. ¿Te gusta? Chau, sigo pecando. Chau. Mirá. Dale. Está. Vamos, todavía, salada grande. Vamos, huesa. Qué pescadito, mamita. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Che, grande, fue. Vamos, otro más. Y vamos, adentro. Mirá, mirá qué pescado. Bro. Impresionante. Impresionante, ¿qué? Impresionante, ¿eh? Vamos, y seguimos pescando. Vamos por más, ¿eh? Seguimos acá en salada grande. Mirá, 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 mirá lo que es ese. Mirá, mirá, mirá. Hermoso, hermoso pescado, como todos. Oh, qué locura, qué locura. Qué locura de pescado. Bien, país. Maravilloso. Seguimos, ¿eh? Seguimos, seguimos, seguimos sacando, ¿eh? Mirá, mirá. Guau. Guau, Dios. Guau. Si alguno todavía no vino a salada, no se pierda la oportunidad. Salada grande. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Impresionante. Impresionante. Mirá. Mirá. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Está bien clavado esto? Mirá, mirá. A ver. A ver. Mirá. Guau, loco. Impresionante. Muy bueno, muy bueno. Oscar. Muy lindo. Día espectacular, pesca espectacular. ¿Qué más queremos? Seguimos por más. Seguimos por más. Vamos. Chau. Mirá, Daniel, ¿eh? Ah, mijo. Qué barco. Bien, Daniel, bien, bien. Oh, mirá allá. El paisa allá viene. Uh. Daniel acá. Mirá el paisa, mirá. Oh, ESPETÁCULA. Bien, dolete, vamos. ¡Voooh!